Puro Téjano, Puro Téjano Podría volver, pero no vuelvo por orgullo, simplemente Si te juré, nunca volver, debes creyerme Podría volver, pero no vuelvo por orgullo, simplemente Si te juré, nunca volver, debes creyerme Te cumpliré, y mis promesas no volver Aunque me digas que no puedas olvidarme En este mundo me deís indispensable Tú puedes ser feliz sin mí, yo sin ti Aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo, en la vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrías pensar que me debía que me dejaras No es cierto, y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante, que juré, nunca volver Aunque me digas que así mi vida es muy triste Eso de vistes a pensar antes de irte Te juro que por ti a nada puedo hacer Aunque me digas que me quieres Y me quieres, aunque me digas que regrese Que regrese, que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Música 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 Música